Música De todo, bueno, de aquella época televisiva, pasaste a formar parte del espectro moda, al espectro televisivo, así y por la puerta grande, porque qué bien lo hacías. Pues muchas gracias, compañero. O no, te lo digo, pero es que dices, claro, si ha traído a entrevistar a Marsaura, ¿qué le va a decir a la chiquilla? Pues decir cosas bonitas. Pues no, es verdad. Qué bien lo hacías. Recuerdo que Martorell no veía otra, era una cosa, una presentadora, era Marsaura, Marsaura, todo el equipo, todo lo... Muy bien. Y los cercanos, yo tenía la suerte de que el que más se acercaba a ti era yo. Sí, sí, sí. Esto hay que decirlo y esto es así. ¿Cuántos bailes? ¿Cuántos bailes? Todos los que hemos hecho en las galas, Poti. Aquí yo era hacer televisión, chulada. Los telemaratones, ¿te acuerdas? Bueno, bueno, por favor, presentando los telemaratones y haciéndonos... Bueno, el otro día, de hecho, además, pobrecita, cuando... Bueno, el otro día, Rafael Acarra, y de repente una de las canciones, digo, pero si yo la baile y la cante y fue Poti el que me hizo la coreografía. Para que ellos digan, venga, la sala de ensayo, pasada, 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 pasada. Bueno, pero ha suspirado como diciendo, ¡ay, qué tiempo! No. Pero si es que después de eso, el crecimiento personal... Que ha habido muchísimas cosas delante de la cámara y muy buenas, pero también muchas detrás. Ahí México me ha despertado esa faceta más de directora, escritora, guionista, productora... No, 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 bueno, bueno, yo creo que también hay que creer en uno mismo y darte la libertad. ¿De que no te alegras de verme? Recuerdo el camino a la morada, aunque ya de nada me sirva. Hay una gran diferencia entre nosotras. Ya lo creo, señora. La gente se acomoda y dirá, soy actriz, tengo éxito, trabajo con William Levy. Ah, bueno, sí. No, no está guapo William Levy o no. Hombre, no está mal. Hicimos una campaña juntos para Dolce & Gabbana. Hicimos una cosa juntos para Dolce & Gabbana. Sí. Y luego, sí, para Dolce. Pero recuerdo que estábamos haciendo, mira quién baila en Estados Unidos. Sí, sí. Y tú estabas a la vez haciendo una serie en México. Sí. En Cappadocia. Sería Cappadocia, claro. Cappadocia tenía un éxito. Sí, sí, sí. Y yo siempre quería, de ojo, ¿no la podríamos invitar de ahí? Traerla de invitada a bailar o como... Pasaba por ahí todo. Lo más grande. Claro. Y yo digo, la localizo yo, la llamo yo, que se venga. Claro, la conexión... Sí, y nada, estás al lado, tres horitas y nada, pero... La geografía... Claro. Ha pasado por ahí todo el mundo. Y la vida en México, ¿te adaptaste bien? Bueno, yo siempre lo digo, he viajado muchísimo, pero muchísimo, pero porque he ido y he... O sea, yo no me he tirado nunca largas temporadas allí. No, 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 no. Ir y venir, y venir, y venir. Y venir, como si cogieras un puente aéreo. Sí. Pues más o menos. Bueno, dímelo a mí. Yo he ido, yo por ejemplo, he estado aquí, me he ido al cumpleaños de Miguel Serralta a Miami y he vuelto. Y ya está. Y la misma circulación me dice, Poti, ¿dónde vas? Sí. He ido a Miami, he estado 23 horas grabando y me he vuelto. Sí, pues así, pues esos son los míos también. Y nunca me he querido estar ahí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí se vive muy bien. Bueno, y porque tienes a tu familia, tienes a tu hija, tienes a tu mujer, que no te puedes ir. Entonces dices, bueno, voy, vengo, prefiero ir muchas veces. Y a lo mejor el trabajo, por ejemplo, la última película que he rodado allí en México, antes justo de la pandemia, pues también en vez de quedarme una temporada muy larga, tuve la suerte de que me lo pudieron ir también un poco haciendo, ¿no? Un poco mi agenda y entonces pues fui tres veces por periodos cortitos y allí pues no es lo mismo tirarte un mes y medio que distribuerte. El cocón funciona de forma diferente, cuando vas a quedarte es como que, pero sabes que vas, grabas y vuelves, el tiempo que dure, pero la cabeza funciona de otra forma. Pero si es que los años pasan para todos, pero luego yo creo que la energía hace que estés… La energía es lo más importante, yo creo muchísimo en la energía. A mí me parece fundamental levantar, y además lo digo de verdad y de corazón, levantarte, agradecer, agradecer que sale el sol, que hay nubes, que tienes una nueva oportunidad de vida. Mira, yo estoy en ese camino ahora, en disfrutar, hoy vengo contigo, hoy vengo contigo y lo quiero pasar espectacular, que salgo de aquí, mirad que saliendo de aquí me voy a una reunión, yo tengo una línea de cosmética desde hace un año. ¿Me gana? Sí. Pero lo sé todo. Sí, es que lo sé, pero bueno, pero por favor, pero bueno, por Dios. No, no, estás a pensar, ¿qué es? O sea, yo flipo, será, no, ¿qué tal? Quiero que me entrevista Poti. No, no te estoy entrevistando, es una charla de amigos y tengo todos los datos y más. ¡Guau! Menos mal. Sí, 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 sí. Eso por cambiar lo que has hecho. Pues eso, a lo mejor es eso. ¿Y es para el caballero también? Sí, es unisex. ¿Mola? ¿A mí cómo me ves de cutis y tal? Bueno, tú estás espectacular, quiero decir, hay que decirlo, estás espectacular y tienes una piel impresionante, pero nunca va mal, ¿eh? Siempre un extra, un plus, viene muy bien. ¿Te cuidas? Sí. Sí, bueno, no sé qué es, sí. ¿Te pones tus cremitas por la mañana, por la noche, antes de ir mascarando? No, por la noche no, por la noche soy más de Johnny Walker. Pero te puedes poner un Johnny Walker y luego también un poquito de crema, yo lo hago. ¿Sí? Sí, y mira. Tú estás estupenda, hay momentos que tengo que quitar la vista, fíjate, me dices, mírame, que hay que decir, mírame, algo así. Sí, 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 sí. Pues a mí me funciona muy bien, me funciona muy bien porque son cinco minutitos que tienes para ti. Te vas al baño, te tomas un vino, te tomas un lo que quieras, un Johnny Walker, un Gito, lo que te dé la gana. Te pones si te gusta música, si no, nada, si no te pones a hablar al espejo para ti, pero te pones tus cositas. Te cuidas así. Te veo súper espiritual, fíjate. Estoy, estoy últimamente. Pero nos ha pasado algo a todos, si no es la pandemia que nos ha hecho reaccionar de una manera, porque esta semana estamos ganando otros invitados, que ya te diré, y al final te juro, o sea, ni que fuera guionizado, todo el mundo va a parar a lo mismo. Sí, sí, sí. O porque a lo mejor también hemos tomado un poco conciencia, y lo digo de verdad, no por decir que suena muy atópico, no, pero hemos tomado conciencia y decir, oye, que esto se puede acabar, que esto se puede terminar mucho antes de lo que uno, que no controlamos nada. Y entonces yo quiero ser feliz en mi día a día, y egoístamente necesito estar bien para yo. Yo creo que el éxito es estar bien con uno mismo. Lo digo, o sea, totalmente, te lo digo, Poti, en serio. Estar bien contigo, estar contento con la gente que tienes alrededor, darles amor, ellos a ti, levantarte por la mañana y sonreír. Si lo más importante es que te sientas bien y estés feliz, porque con todo lo demás lo vas a hacer muchísimo mejor. ¿No? Que si venimos malhumorados. Pues vamos. Y es muy fácil, ¿eh? En mis planes no entra, yo tengo esta forma de funcionar, y me funciona y me va. Y me reconforta muchísimo ser así, poder sentarme, compartir, estar enfadado. Hay dos opciones, ¿para qué vas a estar mal? Ponte bien. Exacto, si es lo mismo. Ponte bien. Si lo tienes que hacer igual. ¿Tú ya te quedas en España ahora? No, yo acabo de regresar de México, estuve la semana pasada porque tenía que estar allá. Hay muchísimos eventos en los que muchos de ellos son imagen, y están empezando ya a reactivarse, ta, ta, ta. ¿Qué pasa? ¿Que no hay gente estupenda en México que te contratan a ti? Sí, también. No, no, por supuesto que la hay. Sí, pero como contratan a tanta gente, pues también, oye, perdóname, ¿eh? No, 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 por saberlo. Yo te lo digo. ¿Y en Miami no hay gente estupenda que te han contratado a ti? Fui en broma, llevo 11 años. Bueno, todos los invitados nos hacen un regalo. Yo te puedo dar las tallas mías, de pajas a una tienda, de esas grandes marcas, pero no te voy a pedir eso. Vale, una calle, un piso, no. Ah, no, no, te voy a pedir otra cosita. Un regalo que nos tienes que hacer para showbiz de televisión. ¿A ti te gusta cantar? Bueno, sí, en la ducha mucho, luego en público menos, pero en la ducha mucho. Pero, bueno, has cantado conmigo en 10 años seguidos desde Maratones, por ejemplo. Has tocado todos los palos, los flamengos, el poble, todo, todo. Hay una canción, hay una canción más, igual te pongo una aprieto. A ver. Es un poco españolita. Es que me acuerdo como si fuese hoy. Qué cara de malo estás poniendo, a ver, cuál, cuál, cuál. Aquí vas a ti, bueno, si me de tal, cortamos y nos vamos a casa y lo dejamos estar. Vale. ¿Te acuerdas las cosas del querer? Hostia. Uy, que me ha salido esto de catalán. Me ha salido muy catalán, hostia, hostia, hostia tú. Hostia tú, ¿eh? Sí, me acuerdo perfectamente. Venga. ¿Sabes cuándo cantaste esa canción? Sí, en un tele, yo la primera canción que canté en la tele, me acuerdo. En Maratón. Sí, sí, sí. Que menéfico y tal, cerrada en casa. Catalana cerrada, porque ahora no estás tan catalana. Pero cuando llegaste eras catalana cerrada y digo, no me puedo creer que va a cantar esto. ¿Qué voy a cantar esto? ¿Cómo era? Venga, vamos a ver. Ay, que no tiene na' que ver el color y la estatura con las cosas del querer. Tú eres alto y yo bajita, tú eres rubio y yo tostá, tú de Sevilla, la llana y yo de Puerto Real. Ay, que no tiene na' que ver el color y la estatura con las cosas del querer. Con las cosas del querer. Porque vivir es increíble.